Tu eres lo que siempre soñé Tu eres lo más bello y eres lo más grande Eres luz en la oscuridad, eres la sal que dio sabor a mi simple vida Eres el buen pastor que me supo cuidar Tu eres lo más bello y eres lo más grande Cuando mi vida estaba vacía y llena de soledad Tu llegaste ya y poco a poco la pudiste cambiar Hoy soy diferente solo por tu gracia Ahora puedo gritar que te amo más Quiero entregarte mis sentimientos Quiero entregarte todo lo que siento Quiero entregarte mi vida y mi alma Porque ahora sé que te pertenezco Si un día te dije te entrego todo Hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy Y por siempre quiero estar a tu lado Oh, 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 oh Después de buscar y buscar, solo en tus brazos me encontraba seguro y sin vagar Después de muchas veces que yo te fallé, tú me perdonaste y no me criticaste En ti siempre puedo confiar, refugiarme en tu presencia siempre me guardarás Gracias te doy Señor por mi vida a transformar, sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie Y cuando mi vida estaba vacía y llena de soledad, tú llegaste ya y poco a poco la pudiste cambiar Hoy soy diferente, solo por tu gracia, ahora puedo gritar que te amo más Quiero entregarte mis sentimientos, quiero entregarte todo lo que siento Quiero entregarte mi vida y mi alma, porque ahora sé que te pertenezco Si un día te dije te entrego todo, hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy y por siempre quiero estar a tu lado Mi Jesús Si un día te dije te entrego todo, hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy y por siempre quiero estar a tu lado Y por siempre quiero estar a tu lado Porque ahora sé que me gustaba Si un día te dije te entrego todo, hoy he venido por siempre Y por siempre quiero estar a tu lado Y por siempre te dije te entrego todo, hoy he venido para confirmarlo Even a ti momento te dije te bretas Y por siempre te dije te digo te digo te amo